No voy a creer lo que le hago aquí Eso es lo que toda la gente piensa No voy a creerlo Es que no me ven mi cara y todo eso Es lo que estoy tomando Lo que pienso es todo Pero están todos en contra de él Es que se reanudaron las inspecciones a los viajeros Sin distinguir país de procedencia Tal y como se hacía antes de que confirmara el polémico decreto Que según el departamento de estado En solo una semana Le negó la entrada Yo creo que Sí, eso es lo que siempre Puedes sufrir No sé Que van a llegar a las personas Por eso Ahora sé que Esto es el uno más polémico que lo que veo No es tu vagina a la policía